de la ciudad de Guadalajara. A lo largo de la semana, nosotros pasamos los jueves y nos repiten los sábados a las 8 de la noche en el 4.1 Digital de Señal Abierta y Las Cableras. Y aparte en redes sociales, queda el programa en Facebook para que lo consulte, está pasando en vivo, pero lo puede consultar cuando quiera. Aparte está el canal de YouTube, que en el canal de YouTube hay toda una playlist con toda la colección de entrevistas que hemos realizado aquí en Matices con todos nuestros entrevistados. Y como siempre le digo, invitamos aquí a los rostros para que usted conozca esos rostros que le aportan algo a nuestra sociedad. Y en el mundo académico, pues los docentes aportan mucho. Y vamos a hablar aquí, pero de docentes en materia de gastronomía. Pero antes, porque siempre lo, siempre platicamos con el chef Diego Cruz, a quien le doy la bienvenida, que hoy voy a mencionar su nombre completo, Diego Alejandro Cruz Telles. Que siempre yo le digo, pues, chef, lo vemos con la Filipina, en el papel de la gastronomía. Pero hoy dije, lo voy a invitar para platicar de él también, porque es todo un personaje. Ahora lo veo en las redes sociales, consumiéndolo local, y qué mejor que sea un paladar experto para dar recomendaciones. ¿Cuántos años llevas viviendo en Acapulco, chef? Acapulco. Llegué en enero 17 del 2009. ¿Ya cuántos años son? Ya son 14 años. ¿De dónde eres originario? Yo nací en México, pero de bebé me llevaron a Colombia. Crecí y viví por 23 años en Colombia, y a los 24 años regreso a la Ciudad de México. De ahí ya me comienzo a vincular en el ámbito profesional, y un par de años después caigo a Acapulco. Y ya cuando llegaste a México, ¿ya sabías que lo que, ya eras, estabas graduado? Sí, ya era chef. Sí, no, yo ya era chef. Ya para esa época yo llegué como a los 20, como lo dije, hace 22, 23 años. Y ahí previamente yo trabajo desde los 15 años. Cuéntame de eso, a ver. ¿En el mundo de la gastronomía? En el mundo de la gastronomía. Entonces, ok, vamos más atrás. Aquí como se vaya dando la plática. Nosotros acordamos cómo va a ser más o menos la charla, pero es como se vaya dando finalmente. La cultura en Colombia es muy sencilla en cuanto a la formación en casa. Te enseñan a trabajar desde temprana edad. A los 16 años, que es cuando normalmente acabas una preparatoria, ya te están diciendo, bueno, ¿usted qué va a hacer con su vida? ¿Va a estudiar o va a trabajar? Sí, mamá, yo voy a estudiar. Ah, perfecto, consigue un trabajo y pague la mitad de la escuela. Ah, yo voy a trabajar. Bueno, entonces consigue trabajo y tiene dos opciones. O aporta el 50% de su sueldo a la casa o se va a vivir solo. Entonces, yo trabajo desde los 10 años aproximadamente. Comencé en el mundo de la tipografía. Estas impresiones que hacen con máquina, tarjetas, volantes y todo eso, me enseñaron la tipografía. Uy, estamos hablando hace muchísimo tiempo. O sea, eran diferentes las técnicas. Ya no era ni siquiera, ya no es como ahorita que es digital todo, sino con planchas y tal, el tema. 10 años trabajaba en mis veranos. Como celigrafías, sí. Celigrafías también. Realces a mano, un montón de cosas. A los 14 años comencé mis primeros pinitos en el mundo de la gastronomía. Pues era un bebé todavía, pero pues me ponían a cortar limones o me ponían a cortar ciertas cositas, hacer tareas como muy sencillas. Ya a partir de los 16 años es cuando yo ya comencé a trabajar de manera profesional. Y ahí eso me llevó a estudiar, me llevó a trabajar en diferentes restaurantes. Tuve la fortuna en Bogotá, Colombia, de estar conectado con los mejores restaurantes de la ciudad. Y eso es porque cuando tenía 14 me enseñaron unas personas de la alta sociedad que hacían caterings. Caterings en su servicio de banquetes especializado, en donde solamente llevan la comida y hacen un montaje muy sencillo. Ya nos está dando la clase, ¿no? Sí, la clase completa. No deja uno de ser docente. Y entonces ellos le hacían el catering a el presidente de Colombia, a ministros o secretarios que sería lo correspondiente aquí en México. Gente de súper, súper dinero. Entonces me fui vinculando. Gracias a eso ellos me fueron como conectando con diferentes personas, con diferentes chefs, con diferentes restaurantes. Y así fue como me enrolé. ¿Qué región de Colombia es esa en la que te desarrollaste? Ahorita mencionabas Bogotá, Bogotá es la capital. La capital. Realmente estuve 100% en la capital. Trabajando en la capital. Y como persona, pues, conozco algunas partes de Colombia. Claro. Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, cerca de Bogotá. Ya como persona para vacacionar hay un sitio que se llama Girardot o Melgar, que es lo correspondiente como aquí en México sería Ciudad de México, Cuernavaca. O Ciudad de México, Acapulco. Porque Bogotá hasta tiene la altura de la Ciudad de México. O sea, parece, podría más o menos. 2,600 metros. Un poquito más. Sí. Ahora, la gastronomía colombiana con la que tenemos en México y en Acapulco, pues, es muy diferente. Allá no hay más el ají o plátano o qué es, papa. O sea, no hay tortilla como tal. No, no hay tortilla. Ya se consume o pan o arepa. Es muy raro realmente que en una casa colombiana digan, es que yo quiero acompañar todo con arepa rarísimo. Eso casi no se ve. Es más fácil que lo acompañen con pan. Sí. Tal vez porque hay mucha influencia francesa. En mi casa, por ejemplo, yo tuve la fortuna de vivir en muchísimas casas. Decía mi tía, que fue la persona que me crió, que parecía yo judío errante. Es decir, pasaba de casa en casa por toda la familia, porque así me tocó como niño, pero esto me llevó a conocer diferentes partes de Bogotá, a enrolarme con diferentes familias, adaptarme a entornos diferentes. Entonces, había casas en donde sí la arepa muy tradicional, como aquí la tortilla a mañana, tarde y noche. O había casos en donde ni pan. O había casos en donde puras carnes, viandas. O otros casos en donde, pues muy escaso. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Al ratito, luego el chef hace un aguachile, que le queda muy delicioso. Pero allá, por ejemplo, en Colombia, pues no se usa mucho el tema de todos esos chiles. No hay chiles. Puro ají. Y es como dulce, ¿no? Ají es como, hay un chile acá, que creo que se llama chiltepín. Es uno chiquitito. Y eso es todo lo que hay. Y se utiliza para dos cosas en específico. No es aquí como la variedad completa de chiles que hay. De hecho, la palabra chile ni siquiera se utiliza. Porque chile se hace referencia al país de Latinoamérica, de Suramérica. O sea, no es como que allá a un colombiano le digas, Yo, pues, parcero, mijo, tráigame, pues, el chile, mijo, y que... ¿El qué? ¿Como el país? O sea, ¿cómo te traigo el país? No le vamos a entender. Entonces, es un choque hasta cultural en temas de significado, semiótica y eso, ¿no? Cuando llegué a México, aprendí, o más bien, descubrí que no sabía hablar español. Que hablabas español colombiano. Sí. Uno tiene la visión de que el español o un idioma es universal, ¿no? O mundial. Pero la realidad es que no. Cuando yo llegué a Ciudad de México, lo primero fue, pásame la chaqueta... Perdón, ¿qué tienes? ¿Qué bonita Filipina? Y yo, ¿Filipina? ¿El país? ¿Filipinas? No, la Filipina, yo... ¿Qué Filipina? Al rato se pone su Filipina. Ahí te va a poner una Filipina. Después de la pausa, si gusta. Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué es Filipina? Pues, ¿qué trae puesto? Yo, una chaqueta. Y todos se quedan así viendo. ¿Chaqueta? Sí, chaqueta. Ah, ja, 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 chef, chaqueta, cha... O sea, el contexto... Ahorita quizás es como abrumante, ¿no? Pero cuando pasas al ámbito colombiano, una chaqueta es una chamarra que uno se pone. O una Filipina de cocina. Y así como eso, 20 cosas más. Pásame, la primera vez que me dijeron, pásame un chile guajillo. ¿Allá no había chile guajillo? No, no hay guajillo, no hay chile guajillo, no hay chiles. Me dice el chef en Ciudad de México, ve al almacén y trae en el anaquel, hay un anaquel exclusivamente de solo chiles y pásame el guajillo. Llegué, me paré frente al anaquel y vi 28 frascos y todos rojos, parecidos a un pimiento. Yo regreso con el chef y le digo, oye, ¿qué es chile? Va a empezar. Entonces me dice el chef, ¿no que muy chef en Colombia? ¿No que usted ya había estado en restaurantes? Y le digo, sí, en Colombia, pero aquí es otra cosa. O sea, no. Entonces me agarra, pero era un señor de 1'40, ¿no? Me agarra casi de la mano y me lleva y me dice, esto es, ¿qué es esto? No, chef, ni idea. ¿Ahí ya estaba trabajando? Aquí en México, bueno, Ciudad de México. Ahora que hablamos de Colombia, por ejemplo, porque siempre hablamos con el chef de cuestiones de gastronomía y seguramente vamos a terminar hablando de eso, ¿no? Porque es lo que lo apasiona. Pero, ¿cómo era esa Colombia de hace, qué son, más de 20 años? O bueno, la Colombia de la infancia. Porque nosotros luego aquí, la transculturación, la aculturación de todo lo que nos llega con las series, pues nos imaginamos a Pablo Escobar, nos imaginamos algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ahora vivimos en México, ¿no? Inseguridad y todo eso. Hay una muy mala fama que se le hizo, aunque tú puedes ir a la ciudad y es muy tranquila, ¿no? Sí ha mejorado muchísimo. Bogotá, Medellín, Cartagena, las ciudades principales han mejorado muchísimo. Sí hubo en mi época, cuando yo era niño, temas de inseguridad. Y como te dije, Irving, yo crecí en la abundancia y crecí en la pobreza. Pobreza, estamos hablando que el barrio más pobre de Acapulco es Beverly Hills, a comparación de donde yo crecí en Bogotá. Eso sí era feo. O sea, hubo una etapa en donde dormí en casas de madera, literalmente, con terracería adentro y afuera. Y Bogotá llueve 365 días al año, entonces todo el año llueve. Entonces, en esos sitios, la inseguridad es, o era, era un tema de peligro. Era como ir a cierta colonia en donde, si no te conocen, entonces, ¿quién eres tú? Y te dan levante o te piden o te roban o te... Sí, claro. Hoy en día sí está más controlado. Es una ciudad que realmente cuando voy, que voy, la última vez fue en 2019, el cambio es enorme. Enorme cuando llegas y ves una infraestructura, es como estar en Ciudad de México en reforma. Así es casi toda la ciudad. 150 bibliotecas del tamaño del centro de convenciones, ciclopistas, ciclopistas, pero de verdad. O sea, la idea de la cicloruta, por ejemplo, de los domingos en Ciudad de México, parte de Bogotá. Ahí se creó. Cierran toda la ciudad. Hay avenidas específicamente para bicicletas. El Metrobús, por ejemplo, de Ciudad de México o el Acabús de Acapulco fue creado en concepto allá. El Transmilenio. Se llama Transmilenio. Que por lo que por ahí llego a ver ahorita en noticias es que sobrepasa el sistema de transporte a la cantidad de población que hay. Pero que es una cosa fenomenal, es fenomenal. Y la seguridad en otras partes de la ciudad es fantástica. Digamos, ha cambiado mucho en el tema del gobierno y lo que ha pasado a nivel Latinoamérica. ¿Extrañas algo de allá en comida que no encuentres aquí en Acapulco? No. ¿No? No. Mira, fíjate que ahora me considero como ciudadano del mundo. Si tienes ese arraigo a un lugar y a la comida, te ancla a no salir. Mi hermana tuvo la oportunidad de viajar conmigo en 2011, 2012, una cosa así. Y desde que llegó a Acapulco, hermano, es que extraño mi bandeja paisa. Es que extraño mi adepita. ¿Qué es la bandeja paisa? Bandeja paisa es un plato tradicional en donde tiene ocho cosas. Frijoles rojos, que allá se llaman frijoles, y aquí son frijoles. Arroz, carne molida preparada, arepa, chorizo, huevo, aguacate, chicharrón. Son ocho cosas en total. Como si yo dijera extraño el pozole o no sé. Bueno, acá es algo más amplio. Sí, entonces, si extrañas algo, te anclas. Y entonces, al final, después de tres meses, terminó yéndose otra vez a Colombia. Y así he conocido amigos y conocidos en diferentes partes del mundo, en donde estoy en Paraguay, por ejemplo, conocí a varios mexicanos. Y, ay, es que yo extraño el pozole, es que yo extraño las enchiladitas. Es que, bueno, si extrañas tanto, entonces, ¿qué haces en Paraguay? Pues acóplate lo que hay en Paraguay, o sea. Y el tema de la gastronomía también es un abrirse ante el mundo, ¿no? Porque uno viaja, pero también prueba sabores. ¿Le parece si hacemos una pausa? Claro que sí. Y vamos a regresar con el chef. Ahora sí ya se va a poner la Filipina. Y hablamos también de esos temas de gastronomía y de Acapulco y de lo que ha hecho acá en el puerto en el tema académico. Usted está en Matices, no se vaya. Estamos conversando con el chef Diego Cruz, que yo dije ya hace rato su nombre completo, Diego Alejandro Cruz Telles. Es director académico de una escuela de gastronomía, Segaín, Acapulco. Y, bueno, más que hablar, yo decía hace rato, de las funciones académicas a quien entrevistamos a la persona. ¿Cómo nació esa idea? Ya no sé si hace rato, más o menos. Pero el momento en el que dijo, yo me voy a dedicar a esto, a la gastronomía. ¿Cómo se llama? Aquí les decimos licenciados en gastronomía. O chef, ¿cómo es en Colombia? Allá en Colombia hay algo que se llama certificados de aptitud profesional o lo que llamamos aquí en México técnicos. El único país de Latinoamérica actual en donde yo conozco que hay licenciatura en gastronomía es México. ¿Los demás son como oficios, como técnicos? Los demás son técnicos. Ni en Estados Unidos hay licenciatura. Entonces, eso es una gran ventaja. ¿Cómo nació el hecho de querer estudiar esto? Trabajando. La necesidad me llevó a trabajar. Vi que había estatus, vi que había la oportunidad de viajar, la oportunidad de comer rico, delicioso. Entonces, bueno, pues esto automáticamente lo que hice fue ligarlo. Y, pues, ya me comenzó a gustar. Y comencé a trabajar y a estudiar de manera paralela. Eso comencé a los 16 años. Tres años después, tuve la oportunidad de estar como sous-chef 19 años en un restaurante parecido como a Cebu, aquí en Acapulco. O sea, de alta gama. De alta gama. 19 años, eres sous-chef. O sea, el segundo al mando en la cocina. Era yo el más pequeño de todos, en edad y en estatura, de todos los que estaban en el restaurante. Y era una gran responsabilidad porque iba toda la high society, la alta sociedad a este restaurante. Y fue una experiencia fenomenal a los 19 años. Cuando hablamos de estos restaurantes, que algunos podrán tener estrellas Michelin, ¿se llaman? Estrellas Michelin o reconocimientos. O reconocimientos amplios. O sea, cocinar para una persona que va a pagar una cuenta muy alta y que a lo mejor tiene un paladar exquisito es complicado. O sea, hay que usar lo mejor de lo mejor, esforzarse bien. O sea, no le puedes, si le vas a cobrar muy caro el producto, no le puedes ofrecer cualquier cosa. ¿Qué pasa en la cocina? Pues es lo que me preguntan. Fíjate que cuando estás en el mundo de la cocina como cocinero, no lo entiendes muy bien. Y más o menos vislumbras ese concepto que acabas de decir. Pero bien lo dijiste en el primer segmento. Yo hemos, con mi familia, hemos ido a probar diferentes restaurantes y tenemos ahora nuestras redes sociales, se llaman Los Cruz Recomiendan, en donde vamos y probamos los restaurantes. Los Cruz Recomiendan. Los Cruz Recomiendan. Vamos y probamos ciertos platos y damos nuestro visto bueno para que la gente vaya y coma esos platos en esos lugares. Cuando educas el paladar, y voy a hablar desde el lado, como profesional y como cliente, cuando educas el paladar y ya sabes qué es lo que cuesta, cómo se hace, entonces, ¿qué esperas? No esperas el plato sofisticado, sino lo que esperas es que las técnicas estén bien ejecutadas. Por ejemplo, si vas a un restaurante de carnes, como Harris, por ejemplo, y vas a pedir en la carta COBE, y tú cuesta 2 mil o 3 mil pesos el corte, y te sirven COBE, dices, vale la pena porque lo estoy pagando y sé que es COBE. Pero si pides en otro restaurante un corte similar y en vez de darte COBE te dan carne de caballo, dices, no, espérame tantito. Esto no corresponde a lo que yo estoy pagando. Entonces, ahí es donde viene el conflicto. No es hacer el plato molecular y que vuele y que la espuma. No, eso es una parte. Lo otro es que somos muy básicos como clientes. Y si te gusta el pescado y si te gusta el salmón, no es lo mismo comprar el salmón congelado de Sams que quizás comprar el de Protmar que es importado de Chile, que es salvaje y que los dos cuestan casi lo mismo, o un poquito más el de Protmar, pero el sabor es infinitamente más rico, más sabroso, más umami. Umami es el máximo sabor, según los japoneses, que es el quinto sabor. Por eso le pusieron así al restaurante. Y que ya cuando lo estoy hablando y me lo estoy saboreando y estoy salivando, ese es el umami. Entonces, esa es la diferencia. No es que te tengas que esforzar más, es que no puedes engañar al cliente. Eso es en torno a lo que he ido aprendiendo, insisto, al tratar, voy a usar el término alta sociedad, lo que decíamos del catering y servirle a funcionarios y políticos. Se aprende con todo eso, es la experiencia. ¿Cómo llegas a Acapulco antes de que se nos vaya a acabar el programa a ver esa parte? Llego a Acapulco porque... Por el amor. Trabajaba en Ciudad de México y buscaba yo una oportunidad en playa. Y entonces, me llamaron de la Alcaldía de Bogotá, porque rápido decir rapidísimo, en 2008 me invitan a trabajar como chef de la Embajada de Colombia en Ciudad de México. Entonces, la Alcaldía de Bogotá llama a la Embajada y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento en El Princes. Y entonces, necesito un chef. Ah, tú te preocupes, tenemos nosotros nuestro propio chef. Diego, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo este fin de semana? Yo, no, nada. Vete a Acapulco. Me fui a Acapulco y fui al Princes. Después de salir del Princes, entonces el chef ejecutivo, un americano, me dice, quiero trabajar contigo, pasa recursos humanos y haz firma contrato. Entonces, ya hice todo el proceso. Tres meses después, llego aquí a Acapulco. Eso fue en 2009, en enero. Y tres meses después, ese chef me dice, ¿sabes qué? Te voy a invitar a que participes y representes a Princes como en un concurso de cocina contra la alianza francesa y el gobierno francés. Le dije, yo, yo, yo tengo dos meses de entrar al restaurante y aquí hay gente que tiene 40 años de estar en el restaurante. Yo, sí, 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 tú. Bueno, fui, gracias a Dios gané el concurso. Representando a Acapulco. Representando a Fairmont, al Hotel Fairmont, que ahora es Princes, Mundo Imperial. Y gané. ¿Qué cocina? ¿Se acuerda? ¿Ah? ¿Se acuerda qué fue lo que cocinó en esa ocasión? Sí, fueron dos platos. Uno fue un camarón, una esfera de camarón con relleno de ceviche. Era un camarón aplastadito, adentro ceviche de mango con chile guajillo, en esfera, lo sellé y iba sobre una flor de calabaza crujiente. Así muy, muy, muy rápido. Muy mono. Y el segundo plato fue un filete de robalo con una salsa muy parecida a una salsa hindú verde, un arroz con coco crujiente y mucho amor. Y eso me llevó a ganar ese concurso. Ahí en ese concurso conocí al amor de mi vida, a mi esposa. Le mandamos un saludo a la chef, Abril. y con Abril ya, pues, dos hijos, una familia que la verdad estoy muy orgulloso de mi familia y aparte de ese gallín que sí fui director académico durante muchos años, hoy en día ya tengo una marca nueva que se llama Yes Chef que es esta de acá y Yes Chef es una academia que se dedica a profesionalizar a los alumnos de licenciatura para enseñarles a trabajar mientras que practican. Como repetirlo que mi vida. Porque eso es importante, que el alumno en todas las materias vaya acompañando toda la teoría con la práctica y más ustedes porque es un tema de cocinar. Exacto. Entonces, la mejor manera, Irving, de poder aprender a hacer un algo es yendo a hacer ese algo. Y entonces, nosotros llevamos a los muchachos a los hoteles, a los restaurantes en las temporadas con los grupos como Mextenis, diciembre, Semana Santa, verano y entonces estamos ahí con ellos y les estamos enseñando a operar mientras que el hotel está sacando su temporada o el grupo y es fantástico. ¿Qué comida de Acapulco es la que más le gusta tanto probar como preparar? Pescado a la talla. Pescado a la talla. Los plátanos fritos con leche condensada. Eso, en Colombia el plátano frito. Pero nunca con leche condensada. Yo creo que voy a ir a Colombia un día y me voy a llenar de dinero con ese plato. Es fenomenal. Es fenomenal. Los sopes, por ejemplo. El pulpo enamorado me enloquece. Me parece una cosa deliciosísima y sobre todo ¿sabes qué? Cuando hacen la tortilla aplaudida a mano. La verdad que la cocina acapulqueña donde vayas es muy buena. ¿Puede ser un representativo total de México también? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿El ceviche acapulqueño es diferente por ejemplo al otro ceviche que preparó el otro día? No me acuerdo cuál era. El ceviche acapulqueño es muy parecido a algunos ceviches que hay en Latinoamérica que es un coctel de... Es un ceviche a coctel que es muy parecido. No se encuentra en todos los lugares y no en todos los lugares es igual de rico. A mí me parece particularmente que el de aquí es muy bueno. Pero saliéndonos del molde el pescado de la talla los plátanos y todo lo que acabo de decir he ido a en 2013 y 2016 tuve la oportunidad de representar a México en Paraguay gastronómicamente hablando y me llevo esos platos y la gente en Paraguay pues fascinada porque no sé nos desconocen ese tipo de sabores. ¿Para quién ha cocinado? Que se pueda decir una gran personalidad o algún gran evento lo que se pueda comentar ¿no? Que haya sido un reto además ¿no? A ver. ¿Reto en la cocina? Sí, claro. ¿Reto en la cocina? ¿Pero de qué? A ver, pregúntame lo más raro pues que han pedido o lo más exclusivo a lo mejor si lo más exclusivo a lo mejor no me dice para quién ¿verdad? o si se puede No, si se puede mira, algo que me impactó durante muchos años y tuve que comerme mis propias palabras es en un hotel que trabajé llega un cliente y entonces llama al mesero y el mesero le dice ¿sabes qué? Dame tres langostas pero entonces era el cliente y dos niños un niño de cinco años y otra de ocho entonces dice el mesero el negro negro ya llega Arturo un abrazo me dice chef es que este cliente está pidiendo langosta le digo ok, sí tenemos langosta pero ¿estás seguro? o sea, son dos niños pide ofrécele pizza no, no, no voy a la mesa no le creo al mesero voy a la mesa y le digo señor ¿estás seguro que quiere pedir langosta para sus hijos? dice no puedo y digo o sea, sí, sí puede ¿cuánto costaba ahí por ejemplo? mil cien pesos hace doce años cada langosta y era era una no creas que es una langosta no, no, no era una colita de langosta así de grande ¿qué era lo que incluía el platillo? mil doscientos mil doscientos y luego le dijo ¿no puedo o qué? no puedo le digo no, claro señor usted puede lo que usted quiera ya lo preparé termina la orden y me dice dos más si salve le digo ¿y es en serio dos más? dice sí ¿después de las tres? sí, después de las tres entonces se tomó se comieron cinco langostas o sea, la cuenta fue como de diez mil pesos el papá y dos niños llego yo a mi casa indignado no, ¿cómo es posible? le digo a mi esposa no, en esa época éramos novios no, mi amor ¿cómo crees? mira este, la, la, la esto, esto y lo otro tres doritos después es decir, trece años después tengo mis hijos y Sofía es la niña gourmet de los que lo recomiendan y Christopher es el niño chocante de los que lo recomiendan él, si no es tostado y crujiente no se lo come en cambio Sofía es capaz de comer salmón ahumado noruego en la mañana sin ningún problema el otro día fuimos a un restaurante y le digo mi amor ¿qué van a comer? dice una langostita papá bueno, pero y Abril me voltea a ver y me dice ¿te acuerdas? y le digo sí ese es un ejemplo de otro hay otro ejemplo también que esto es lo que comúnmente comparto yo con las nuevas generaciones es que no sabes a quién estás atendiendo no sabes a quién estás atendiendo llegó un cliente a un restaurante muy importante pidió los platos era su esposa y él pide los platos le mandamos las entradas automáticamente llama al mesero y dice ¿qué es esta porquería? oye perfecto llegó el mesero a la cocina oye fíjate que se quejó el cliente no importa te lo cambiamos yo mismo lo preparo pum 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 lo preparé papá se lo mando dice chef cinco minutos después dice chef otra vez el cliente dice que qué es esa porquería o sea que ese nivel de cocina ya ofende eso ajá no espérame yo lo hice ya no lo hizo quien estaba en la cocina lo hice yo entonces salí a la mesa y le dije señor ¿cómo le va? mucho gusto no ¿qué le pasa? que esto que lo otro que tal no me dio una regañada pero horrible no sabes a quién estás atendiendo ese es el objetivo entonces ya le digo sí señor pues pasemos al plato fuerte ¿qué quiere? no pues que yo quiero unos camarones señor ¿usted qué quiere? no pues yo quiero un pescado no sé qué voy lo preparo yo mismo me metí a la cocina a prepararlo y todo sale y a la mitad del plato voy y le digo ¿cómo está la comida? y me dice está deplorable o sea le digo señor pero yo mismo lo preparé son las técnicas de acá están bien ejecutadas dice para ti está muy bien ejecutado pero esto es una porquería mira si pasaba aceite sí sí señor de postre pues cualquier porquería que tengas me la pasas bueno ya ¿y quién era? en fin ya entonces al final cuando le doy el postre le digo señor yo le voy a invitar la cuenta se para es enojadísimo un señor de un metro un metro cuarenta y cinco se para y luego se para la señora un metro ochenta y nueve así altísima no ¿cómo cree que yo voy a pagar la cuenta? le digo señor no es necesario entonces la cosa es que ya entro a la cocina le digo al mesero Arturo ¿sabes qué? cuando le pasas la cuenta tú entras por este lado y yo llego por este lado me avisas cuando vaya a ser entonces ya llega el mesero y entonces le va a poner la cuenta tú eres el cliente y yo llego por detrás y le pongo la mano así al portacuenta y el señor apenas se asustó y le digo y me dice ¿qué pasa? ¿qué pasó? le digo no señor yo le dije que le invitaba a la cuenta era como cuatro mil quinientos todos de cuentas saco mi tarjeta y le digo ¿sabes qué? mesero ve y cóbrala no ¿cómo crees? eso es una ofensa para mí dice el señor es una ofensa para mí no 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 le digo señor discúlpenme por haberle hecho pasar una estancia horrible en mi restaurante y no voy a permitir que usted pague una cuenta que no disfrutó muchas gracias por haber venido siempre las puertas de este restaurante van a estar abiertas me meto a la cocina entro a la cocina y veinte minutos después yo estoy sacando servicio oído a la cocina trabaja comanda esto esto lo otro y veo que alguien siento que alguien me hace así yo es un mesero entonces volteo y era el señor ¿y era? me dice usted no sabe usted no me conoce le dije no no tengo ni idea para mí usted es un cliente abre una carpetita y me dice mire yo soy dueño de este restaurante como en los realities que vemos casi literalmente yo soy dueño de este restaurante me muestra y yo le digo ajá un recorte y le digo ajá dice mire usted viaja a Ciudad de México seguido yo estando aquí en Acapulco le digo sí me dijo le voy a dejar mi tarjeta cuando llegue cuando vayas a Ciudad de México llámame fui total fui un mes después Irvin entré al restaurante no manches espectacular el restaurante espectacular mármol la gente yo me fui así en Filipina como hawaiana fui con mi esposa mármol un queso brie del tamaño de la mesa enfrente que ese queso brie cuesta como noventa y cinco mil pesos champán en las mesas la gente bien trajeada y todos estábamos así como que nos metimos al lugar equivocado sale el señor Arturo el dueño Diego ¿cómo estás? ¿cómo va todo? siéntate nos sentaron en una mesa muy bonita luego nos dieron recorrido por el restaurante y nos mandaron primer plato segundo tercero cuarto quinto sexto séptimo plato deliciosos espectaculares todos y al final le dije señor Arturo qué bonita manera de humillarme ¿por qué me trajo usted aquí? y me dijo Diego mira yo te voy a ser muy honesto me comporté muy pesado contigo muy pesado y te pido disculpas por eso estábamos pasando por un mal momento en esa ocasión que te conocí pero hay algo que tú hiciste que me conmovió y le dije ¿qué es? te pusiste la camiseta del lugar y llevaste a cabo los estándares de atender a un cliente de manera correcta no lo entendí en su momento y le dije bueno explícame un poco más y me decía sencillo eso es lo que te hace a ti diferente y por eso te estoy invitando no te quiero humillar y más allá de un tema de simplemente cocinar nos muestra con eso que es un tema de atención de cliente de servicio chef el tiempo se me va a acabar yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar luego les digo que es media hora pero conocen ustedes ahora aquí al chef búsquenlo en los Cruz Recomienda y ahí se van a comer a donde ellos les están diciendo que ya dijo que hasta los niños tienen el paladar exquisito ya lo heredaron le mandamos un saludo a la chef Abril por cierto gracias al chef Diego Cruz y así es la tele el tiempo se acaba un matiz más que presentarle en esta tarde en esta noche nos vemos la próxima la próxima Gracias por ver el video.